Por acá Omar Valderrama también y el doctor Félix Higuera sobre esta nueva modalidad de droga que están vendiendo ya con tarjetitas, ya antes ya se sabía por lo menos dónde estaba que bueno las tienditas de narcomenudeo, que los carritos feliz, que las motos, ahora es con tarjeta, es decir algo así la policía estatal. Voy con este tema antes para desocuparnos con, hay dos entrenadores de vida aquí interesantes, Zoe Parra y Raúl Torres de Reset Coaching Center que vienen a hacer una invitación interesante. ¿Qué es el coaching? Bienvenida Zoe Braulio, ¿cómo están? Buenos días, gracias. Gracias por acá. ¿Qué es el coaching? Bueno pues mira, el coaching normalmente la... Está muy de moda ahorita. Sí, de hecho el coaching, una traducción fácil es como apoyo personal. Y cuando hablamos de coaching, lo relacionamos muchas veces con los deportes, ¿cierto? Como algún equipo muy famoso como Real Madrid, pensemos, que tiene su coach o entrenador personal. ¿Y cuál es la función de un coach? Es apoyarte a mostrarte lo que por ti mismo no puedes ver. Como seres humanos pues nuestros pensamientos, nuestras acciones están limitadas muchas veces por acciones o por vivencias del pasado. Entonces, el coaching es ese apoyo personal que te permite ver lo que por ti no puedes ver y te lleva a crear nuevos resultados en tu vida. Lo que es desconocido, lo que para ti hasta ahora no es disponible o no es posible. Sigamos que el coaching es ese apoyo personal que te lleva a crear resultados diferentes en tu vida. ¿De qué tipo, por ejemplo? Para observarte problemas, áreas de oportunidad, ¿qué? Por ejemplo, nuestro coaching está basado en transformación y liderazgo y va con una rama que es cuántico. Por ahí muchos nos han preguntado por qué cuántico y es que el cuántico viene de la física cuántica. Muchos de los aparatos y muchos de los aparatos electrónicos o muchas de las cosas que hoy podemos tener son gracias a la física cuántica. Gracias a los grandes avances que hemos tenido, pero también como seres humanos, operar desde la base de la física cuántica es como crear y alterar tus resultados ahora, parado desde la nada, desde un no sé qué no sé. Muchos de los aparatos y los avances que tenemos hoy en día no tienen como una fórmula exacta, ¿sabes? No tienen una fórmula. Sencillamente funcionan, pero no se sabe cómo. Y así mismo nosotros, muchos de nuestros resultados, muchas de nuestras acciones hoy están limitadas por algo, pero dentro del coaching cuántico te llevamos a que crees resultados desde la nada, sin que nada te limite y te muevas en un campo de imposibilidad, lo que para ti no está disponible hoy. Tú te mueves en lo que puedes, tú inicias este año diciendo, bueno, este año bajó 5 kilitos, porque es posible, pero ¿qué tal 20? Realmente, wow, no, eso requiere más compromiso, de más trabajo. Entonces, digamos que es un ejemplo de llevarte a un campo, estirarte, llevarte a crear resultados. ¿De qué se trata este entrenamiento? ¿Es de eso o de qué van a hacer, por ejemplo, para quien quiera llevar el coaching? Este entrenamiento te permite parar todas esas limitantes, todas esas creencias, esas actitudes limitantes que has tenido hasta hoy, de tal manera que esté disponible para ti el crear grandes cosas que hasta hoy no habías obtenido en tu vida. Y es la oportunidad de que tengas relaciones extraordinarias en tu trabajo, contigo, en tu familia, con tu pareja, de tal manera de que al alterar quién has venido siendo tú y esas maneras de ser que has tenido hasta hoy, alteres todo tu campo en el que ocurres diario, ¿no? Cada área en la que operas. ¿Para quién va dirigido el entrenamiento? Para todo tipo de persona que esté comprometida con vivir una vida diferente, una vida fuera de lo normal, ¿sí? Si ahorita en tu vida hay límites, hay miedos, ¿sí? Yo normalmente tenemos miedos, es normal, es parte del ser humano, pues trabajamos mucho en romper barreras limitantes y parte de esto es para todo el mundo, para toda persona que esté comprometida con una vida diferente y también que tenga hambre, hambre de crear, hambre de algo diferente, algo de lanzarse al vacío, por ejemplo. ¿En qué cambiaría? ¿Qué gana el que vaya y lo tome? ¿En qué cambiaría su vida? ¿Qué gana, por ejemplo? Lo que dijo ahorita, eso es muy importante, ¿sí? Nosotros nos determinamos algunas veces, nos determinamos de alguna forma. Si de pronto tú eres doctor, tú caminas, tú te vistes como un doctor, si eres abogado, actúas, te vistes como un doctor. Por ejemplo, como seres humanos, actuamos de cierta forma, como la cultura nos dice. Dentro del coaching cuántico, lo que puede cambiar en tu vida, lo que puedes generar, es que vas a crear una nueva forma de ser de ti, que no existía, que no estaba disponible. Al reinventar quién tú eres, se reinventan y se alteran los resultados en tu vida. Familia, inversiones, finanzas, todo en tu vida. ¿Dónde más información? La página de internet es www.resetcoachingcenter.com. Tenemos fanpage que es reset coaching center y un teléfono celular es 6621-830081. ¿Quién lo va a impartir, por cierto? ¿Quién lo imparte? Son varios entrenadores, todos vienen de fuera, ya sea de otros países como de Colombia, de hecho Braulio es colombiano, y también vienen de Morelia, de Ciudad de México. Esto es algo nuevo en Hermosillo, entonces estamos creando un equipo poderoso que viene de fuera, de otro lugar. ¿Cuándo es? Es el 16, 17 y 18 de febrero, es el primer básico cuántico en la ciudad de Hermosillo. Ah, todavía falta. Pues 15 días, ya estamos así, a punto de, y bueno, están todos invitados, si están comprometidos a crear una vida, que amen. Perfecto, pues ahí estamos con ustedes entonces para este Reset Coaching Center. Muchas gracias, Zoe. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que no haya preguntado, no? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. A ver... A ver...